Buenas noches, feliz de compartir este espacio con Milton, me alegro mucho este nuevo logro del director de Plenilunio. Esquivo poema, intento llegar a tu esencia, eres agua, escurres entre mis manos, aleteas, miras sigilosamente, juegas con mi aliento. No te dejas atrapar, suspiro, hago un alto, espero, cansadas las palabras se entregan al ensueño, yo las acompaño. Renacimiento Labios entreabiertos buscan los míos, enredadera azulina, desaparecido mundo. Amapolas florecidas arriba en nuestros corazones, descargas eléctricas al unísono de leite renovado. Vuelo embriagador de alas cruzadas al fondo de la noche, testigo silente de nuestro secreto. Vino prohibido, hoguera insondable, dilema de vocablos fugados. Y un haiku que hicimos en el último taller de prelectura de Plenilunio. En la oscuridad del baúl, el misterio se acuesta a sus anchas. En la oscuridad del baúl, el misterio se acuesta a sus anchas. Muchas gracias.